El Parque Cultural de Valparaíso Que comprende estrenos, reposiciones de montaje y también da relevancia a nuestra área de formación Desde marzo del 2016 hasta anero del 2017 vamos a estar instalados acá en el Parque Cultural de Valparaíso Una obra que se escribe a partir de una mirada en torno a un enemigo del pueblo De Henry Ibsen, dramaturgo noruego Fernando Mena reescribe un material a propósito de una investigación desde la escena Y de materiales que teníamos ahí como impulso Y se abordan temas fundamentales que tienen que ver con los entretejidos que están en torno a ciertas esferas de poder A ciertas premisas basadas fundamentalmente en la idea de que todos siempre escondemos algo Y como escondemos algo también desarrollamos estrategias para que ese algo siga oculto O se manifieste de manera brutal y feroz sin importar quien esté a mi lado o adelante o atrás mío Quiero conseguir todo a cualquier costo ¡Piedra! ¿Qué pasa? ¡Piedra! ¿Qué pasa? ¡Catalina! ¿Qué? ¿Cómo le responde a ella? ¡Alega a mi Catalina! ¿Qué cosa? ¡Me informe! ¡Me informe! Eso dialogando con un fenómeno mundial Pero también ocurre aquí en el país que tiene que ver con la crisis cívica Hay algunos pueblos en el mundo y acá también en Chile y en la quinta región en particular Que están condenados a desaparecer por la sequía No tan solo por la sequía sino que porque el agua de hace muchos años en Chile es privada Se la roban políticos que ya están en la palestra contingente Y es un problema tremendamente importante No es que nosotros hagamos una obra que hable de la crisis cívica Sino que utilizamos ese hito apocalíptico digamos Para poder hacer el entretejido y las estrategias que se llevan a cabo en este montaje Por todos ustedes, por mis sobrinos hermosos que están de cumpleaños Por la familia, por los proyectos, por la comuna ¡Salud! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.